Es para mí un verdadero privilegio y un placer poderles dar la bienvenida a esta nueva administración para el bienio 2021-2022 de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual. Me siento muy honrado de poder estar encabezando este proyecto que incluye a muchos y a muchas en esta tan bonita profesión y en esta tan bonita especialidad del derecho y de las partes técnicas. Esta materia que engloba desde la parte esencial del espíritu, desde la parte de las invenciones, de la creatividad. Por tanto, de verdad es una maravilla poder estar trabajando en ella. Como presidente, los invito a que participemos activamente. Este es un trabajo de todos. Yo tomo esta responsabilidad bajo eso, bajo una responsabilidad. Para mí esto es una responsabilidad y una responsabilidad que quiero ejercer en un sentido amplio. Quiero tener una administración que es incluyente, en donde todo el mundo pueda ser oído, todo el mundo pueda ser escuchado, donde podamos darle a la ANPI, nuestra ANPI, la penetración y el reconocimiento que se merece por más de 50 años. Quiero hacer este trabajo en base a, yo diría, cuatro vertientes. A base a la honestidad, en base a la eficacia, a la eficiencia, en base al trabajo en equipo y sobre todo en base a la tolerancia. Me parece que esas son las herramientas que debemos de seguir en este proyecto. Y va a ser un proyecto que vamos a hacer hacia adentro y hacia afuera. En la parte de hacia adentro vamos a tratar de buscar, eficientar los procesos que tenemos, que nuestros comités y nuestras comisiones trabajen regularmente con sus miembros. Tratamos de motivar a la gente que quiera participar y buscar, desde luego, que haya mucha generosidad en cuanto al conocimiento y en cuanto al apoyo que nos podemos dar como miembros. Y en la parte de hacia afuera me gustaría mucho interactuar de manera muy activa con los principales padres que tenemos, como son el INPI, el INDAUTOR, la sala especializada, aduanas, desde luego, y todas las administraciones que puedan interactuar con nosotros. Me gustaría también llevar a cabo relaciones con el Poder Judicial y con los representantes en las cámaras. Desde luego, la Comisión de Economía y la Comisión de Educación, pues son naturales a lo que nosotros estamos haciendo y creo que podemos ayudar mucho y desde luego hacer valer nuestra especialidad y nuestra experiencia. No es que quita más el tiempo, simplemente volverlos a invitar a que sigan participando y decirles que aquí estamos abiertos para todo lo que les podemos servir. Muy buen año para ustedes, para sus familias de corazón. Gracias. Gracias. Gracias.